Broche de oro, vamos a poner broche de oro a este episodio. Si ya hace un par de semanas anunciamos el triunfo de nuestro vecino Jorge González en la octava edición del programa Tu cara me suena, ahora hay que anunciar algo más. Cuéntanos José Julián. Pues David, qué mejor ocasión que esta para su vuelta, la vuelta de Jorge a las páginas de la encomienda. Ya le hemos hecho unas cuantas entrevistas a Jorge, de hecho tuvo su club de fans en un principio que publicaban todos los meses en la revista Encomienda en la década de los 2000 cuando él empezó a hacer sus pinitos y nuestra coladora en este caso Patricia Prudencia Muñoz le ha hecho una entrevista, tras su triunfo en Tu cara me suena, una entrevista muy personal y seguro que muy especial para él. Nos contaba sus vivencias en el programa, su pasión por su pueblo, por Villarejo y su pasión por su gente. Yo creo que resume muy bien mi victoria en el programa. Creo que lo dije muy claro, los sueños se cumplen, solo hay que perseguirlos. Y no dejar de luchar, no dejar de intentarlo porque siempre van a estar ahí y tú lo puedes lograr. No sabes el poder que tenemos cada uno si creemos en que podemos conseguirlo. Imagínate un chico del pueblo, 6-7 mil habitantes, lo que sea, gitano, vendedor ambulante. Porque aparentemente sin mucho más a lo que aspirar, parece que mi vida podría haber sido un poco seguir el rumbo de la familia, crecer, tener mi puesto en el mercado, que no es nada malo, al revés, tan orgulloso estoy de todo ese mundo. Pero fíjate, aparentemente un chaval del pueblo de Villarejo, donde parecía que no iba a haber más allá, hasta dónde ha llegado, ¿no? ¿Cómo? Creyendo, creyendo y luchando en que los sueños se cumplen. Así que mi mensaje es que da igual por lo que pase, da igual las veces que te caigas, da igual las puertas a las que llames, da igual los noes que tengas. Porque un día vas a tener ese sí que va a cambiar tu vida. Y la mía se cambió por completo. Así que nada, que para mí el verdadero premio no fue ganar tu cara, me suena. Mi verdadero premio es que alguien como tú me digas que sirvo de inspiración. Eso es un premio. Pues Jorge, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Patricia. Por supuesto, otra gran entrevista, como siempre. Y vamos a acabar este episodio con el capítulo de agradecimientos. Agradecimientos.